Este año queremos reconocer de manera muy significativa a todas las empresarias que están sosteniendo la economía y el empleo de nuestro país, que con esfuerzo y entusiasmo intentan capear la crisis de la mejor manera posible. Durante 2022, la Cámara de Comercio de Sevilla ha ocupado el primer lugar en número de mujeres asesoradas y empresas constituidas con respecto al resto de Cámaras de Comercio de España. Sevilla y Andalucía necesitan empresarias referentes como vosotras, con actitud emprendedora, con talento. Felicidades Carmen, felicidades Nuria, nos hacéis sentirnos orgullosas. Muchas gracias. Mis comienzos fueron duros como los de cualquiera. Empecé haciendo, bueno, pues angelitos para las cunas de los niños, con los pelos tiesos y en fieltro. Y esto fue lo que me salvó, o sea, la Cámara de Comercio otra vez, o sea, todo el tiempo. En ese momento ya empecé a ser empresaria y empecé a crecer y de ahí hasta hoy, como ha dicho él, pues la verdad es que no tengo más que un agradecimiento para esta Cámara. Desde mi humilde postura, lo único que agradezco es que se me permita y se me da la oportunidad de crear todos los días, de aprovechar lo que me gusta, de vivir de mi pasión, y eso lo ha hecho posible la Cámara y su trabajo. Aplausos. 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 Aplausos.